bienvenidos bienvenidos a este nuevo vídeo que es el sorteo de la semana que esta vez vamos a regalar cuatro regalitos la abundancia dos randoms kids de steam y dos iconos de lol no llegaron de nueva cuenta a lo que es el premio para hacerlo un icono un este una cajita misteriosa pero como el viento está entrando muy fuerte de repente le pega el micrófono y bueno a nombre de izahor su servilleta rucardo y todo el grupo de rocking games pues vamos a iniciar no como siempre antes de iniciar ya los sorteos de hecho aquí ya pueden ver que tenemos en youtube random comment picker no he puesto nada en el en el facebook porque quería ver cómo hacerlo estamos bastante felices de haber llegado a nuestros mil suscriptores era la primera meta que nos teníamos planteada tanto de izahor como yo para el canal pero la teníamos a un proceso más largo la verdad yo pensaba que más o menos por ahí de diciembre iban a llegar a los primeros mil porque pues no nos conoce nos estamos dando poco a poco nos están empezando a conocer todos los jugadores tanto de lol como ahorita que ya estamos empezando a entrar a otros videojuegos como no man sky de parte de izahor algunos juegos de steam que estamos probando los gratuitos o las betas para que ustedes también los puedan observar y si así les gustan pues empezar a jugarlos no hearthstone de vez en cuando que yo de repente juego un par de partiditas que puede estar de hacer un poquito más seguro los videoblogs que estamos haciendo que mucha gente también que si los estaban escuchando por así decirnos les gustaba la opinión de hecho ahorita tengo planeado hacer un par ya que hoy domingo hace ratito estaba lloviendo el día 5 de la internacional wild wild card wild fighters donde increíblemente para sorpresa de todos aunque digamos sabemos de que el lion es fuerte pero nunca pensamos que iba a llegar a tanto ya es prácticamente el primer lugar de la internacional y va a un 6-0 hoy destrozó feamente a rampage de japón pero o sea feo feo pocas veces he visto 12 mil de oro de diferencia entre equipos más o menos a los 20 minutos y si estuvo medio feo en la madriza entonces estamos está esperando el lion lan estamos esperando el cuarto lugar de la internacional que está todavía bastante peleado porque las segundas partes están bastante duras con 4-1 4-2 5-1 los equipos a ver quién va a ser el cuarto lugar para enfrentarse al lion y lion está prácticamente aún mejor de 5 para estar al mundial lan por primera vez podría llegar después prácticamente de 6 años ya esta es la sexta temporada a ver si lo hacemos digo aunque en la primera y en la segunda creo que no había chance porque ni siquiera estaba la región de creo que llega hasta la cuarta o tercera o menos entonces ya estamos viendo los más cambian la musiquita porque si está media tristona en la kindred pero ahí está y bueno ya un poquito con el sonido pequeño de hecho estoy viendo cloud nine contra tsm que va a ser 1-0 a favor cloud nine pero bueno eso ya es otra cuestión simplemente darle las gracias a todos porque somos ya más de mil suscriptores en el youtube les está gustando lo que estamos haciendo más que nada no lo vemos en estadísticas porque están viendo bastante o sea los minutos que pasan viendo el vídeo es prácticamente se revientan todo el vídeo nos da bastante gusto eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien y poco a poco estamos sumando más a esta familia y por lo mismo hacemos estos sorteos para con lo poquito que tenemos para nuestro hobby al fin y al cabo ya estamos algo veteranos el gusto de darle a la comunidad es bastante bonito también porque es recíproco no usted nos dan amor nosotros les damos amor también entonces vámonos vámonos a este sorteo a por cierto también somos casi tres mil en facebook ahí vamos de se está subiendo un poquito más rápido digo al facebook es más fácil darle un like para seguir mientras que en el otro si no te gusta el contenido pues no entra más que nada siento yo que la gente no nos ha visto no prefiere todavía quedarse no dar más alternativas en jungla pues está la cabra la cabra voladora está revenan y alguno que otro mucho en inglés y no dan oportunidad no piensan de que ahí se quedan en su caso por ejemplo los de abajo en disahora es muy buen jungla de repente le ha ido mal como a todos les va mal él sin miedo sube sus partidas que graba y les toca perder porque el lola si hace es un 50 50 como te puede ir muy bien como te puede ir muy mal no pero todo es el seguimiento si tú sigues con un campeón y lo practicas y lo practicas con una misma build y le haces un poco de movimientos a runas de maestrías vas a subir porque te estás haciendo maestro en ese campeón aunque eso ustedes ya lo saben en mi caso he visto pocos tops denme un poco amor aunque ya me están diciendo que se están aburriendo lo que pasa es que todo es una una línea aburrida porque es es defender mucho ya que son tanques normalmente de gente que resiste no es tan espectacular como tal pero ayudan mucho entonces somos muy poco valorados en lo que hacemos como jugadores de top casi casi como el soporte pero mientras ganemos no nos importa seguimos en la escalera ahorita vamos en platino 3 a ver si de pura cagada terminando la temporada podemos llegar a diamante lo veo bastante difícil pero bueno es nuestro deseo yo quería nada más llegar a 0 y vean dónde estoy ya es algo más a los primero a vamos a dar las las random kids teams de hecho para hoy domingo estamos subiendo el vídeo para mañana lunes vamos a mostrar todos los que ya dimos en la semana pasada fueron siete llaves random y un icono de lol creo que nada más dos me dijeron que no van a poder darme sus impresiones de pantalla uno porque no tiene computadora se lo robaron y ya no creo que nada más es el único de él creo que si todos todos los demás voy a poder este mostrárselos y es bueno el icono de lo que se mostró recuerden que normalmente en lo le estamos dando iconos al inicio si llegamos a las 5 a los 50 likes al vídeo para cuando se hace el sorteo sea el día de hoy podemos llegar a hacer un esquí misterioso pero no llegan tanto los likes si ven el vídeo pero no le dan like entonces se quedan sin sin el skin misterioso vamos a este primero que es si no mal recuerdo es que aquí tengo la pantalla el capítulo 3 de no man's sky de disaor donde vamos a sortear un random key steam un jueguito ahí normal si no mal recuerdo disaor nada más entonces pide a partir de en estas dos que tiene que comenten se suscriban y denle like eso es de ley no para concursar para todos tienen que estar suscritos al canal así no vamos a poder dar sus regalitos más fácilmente si pueden darle like también a facebook muchísimo mejor porque ahí es la manera donde podemos este en los inboxes de hacer el trade más fácil no para que les de los iconos entonces recuerden si lo más seguro ahorita está disaor está tratando de responderle a todos yo en mi vídeo casi no trato de hacerlo para que esto sea más fácil o si no trato de borrarlos ya les escribo ya veo que si están y ya me salgo para ya vieron la vez pasada no que le hagamos clic y salía disaor y salía yo y salía disaor de nuevo y muchísimo entonces vámonos de volón a random picker aquí está el no man's sky capítulo 3 vamos a ver quién va a ganar tiene que ser recuerden el original o sea el post porque luego luego se empiezan a responder de que hoy está chido el vídeo chingón y todo debería ser esto ya es un respuesta jajal y eso ya no está tiene que ser normalmente él del unique le llaman aquí tenemos aquí si no si vemos por acá dice 23 unique users son 23 este comentarios y de ahí derivan después los otros comentarios como tal más las replays que les pueden decir entonces vamos a ver quién es el ganador ya vieron es lo que les digo a este disaor en el reply de nueva cuenta es que él contesta a todas no está mal pero hay que se volvió a trabajar como las veces pasadas no quieren dar regalito a esta alex acturo álvarez robles pregunta cuál es la capacidad de tu pc para javi en el juego según recuerdo el par de documentos que además de una nueva pc ese es el comentario 5 lo voy a ver del otro lado para que no se mueva aquí luego se lo pongo borrado porque no puede en las configuraciones del canal se hace un petarreo a ver un segundito es que es porque lo que les digo luego se hacen ahí oye dijiste y me dijeron y que no sé qué y que la chingada no así como habíamos comentado tiene que ser no respuestas no está perfecto ya acabo de checar que es este su original ya luego y sabor este contesta y sigue la conversación no es de que eso ya es trampa en el sentido de que si es de las replay las que ponen no van a ser este sujetas a regalos tiene que ser el original o sea el primer post en este caso ahí lo puede checar ustedes alex arturo álvarez robles se acaba de llegar se acaba de llevar la steam el radio el jueguito random de steam que vamos a dar vamos a poner aquí los ganadores ahí está ahora vámonos al no más sky por hoy 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 no ok la canción un rango no que ya lo vi vamos a lo que es voy a cambiar para ti otra vez porque luego me hago pato vamos al no más sky por aquí están los comentarios de nueva cuenta vamos a ver aquí están a manzú el capítulo 4 de nueva cuenta igual como lo hizo y ahora es nada más hacer el comentario como siempre vamos a hacer al primer comentario no a las respuestas en más ido participo a ver si por fin ganan uno de estos concursos buen vídeo les dejo mi like como siempre así que en más ido acabas de ganar uno de estos concursos diga es que nada más con eso se ve así en más ido aquí está de hecho ahí sí y sabor no le hizo no le respondió pero con eso queremos decir que el buen en más ido se acaba de llevar un juego gratis de steam recuerden que es muy bueno que tengan el destino por ahí para este para que ya se hagan porque muchos no lo tienen no y entran y ahí y ya nos pasó una vez y digo oye y como le hago lo no tienes en cuenta de steam no no tengo lo bueno pues darle es gratis no y ahí le comentamos puso ya pudo agarrar su jueguito no y ahí le comentamos de que puede agarrar hay muchos juegos gratis toda esa onda entonces ya queda vamos a la próxima la próxima vamos a ir primero por el camino a oro aquí aquí va hasta lo que les digo y sabor tanto de sabor como yo aquí están los dos juegos de sabor tuvo 24 likes y y mi forma platino 22 en este caso no llegamos a los en cuenta like no se convierte a la skin misteriosa así que vamos directamente aquí igual manera nada más se pide el comentario yo si pido que le pongan el sn porque ahí me doy cuenta que es el primer que es el primer comentario y después podemos comentar y toda la onda y ya sabemos que se muestra tiene que ser que ponen el sn la región y lo que ustedes quieran ponerlo así que vamos entonces con el camino a oro y sabor con vi que fue un pentakill a mucha gente le encantó de hecho tiene muchos comentarios porque el visador de nueva cuenta por lo mismo que el cotorreo de nueva cuenta y sabor y sabor si quiere llevar su icono no lo quiere dar él te digo es que respondemos a a lo que nos ponen jesús madrid ferrero el ave se hizo bien y tron de lo que se encaja pero no es imparable voy a checar que sea el primero jesús madrid es el número 35 aquí está ese se lo hizo bien perfecto jesús madrid ferrero te acaba de llevar el icono de lol así que empieza a pensar cual quieres para que cuando te mandemos la solicitud de hecho en este icono te lo va a mandar disahoro porque lo estamos haciendo en nuestras cuentas disahoro te va a mandar el icono si nos pones en el inbox en el facebook ya él te va a mandar la solicitud para que lo agregues y ya 24 horas después como siempre lo hace el rito ya podemos entregarte el icono de tu preferencia de referencia el icono está como en 250 rp pueden escoger para los que están en la tienda porque luego piden hoy quisiera tal y un poquito que eso nada más se hace en ocasiones especiales que salen no son son iconos de legado así que jesús madrid ferrero vamos a ponerte una vez por acá no aquí estamos y vámonos entonces con el último de los cuatro regalitos que vamos a dar esta semana tenemos ahí ya vídeos pendientes para subir que van a subir ese lunes el martes yo creo que el miércoles subo las dos de los dos vídeos que quiero subir como video blogs porque quiero hablar sobre el declive de pokemon go que yo lo dije en el en el video blog ahí cuando hablamos de pokemon go junto con disahoro y el buen edu archivo que dieran un par de meses y ya les voy a decir en el video blog porque creo que de cayó porque en ese entonces yo pensaba que era por algunas cuestiones que tal vez fueron ciertas pero hay otras que no que no fueron el por qué está cayendo digo esto ya sigue siendo el boom pero ya se empieza a quedar prácticamente el nicho de pokemon que siempre ha sido no se empiezan a ir los posers se empiezan a ir los demás y se está quedando con el nicho que normalmente es el que siempre se queda con tal pero eso hablaremos en el video blog ya no voy a decir más porque igual les gusta y el otro video blog es sobre el lion que lo voy a tratar de subir lo más pronto posible porque ya mañana juega 6-7 y para el fin de semana juega el mejor de 5 para ser uno de los participantes de la copa mundial de este año de lol vámonos con nuestro ganador de el segundo icono de league of legends del video de mi forma patino rayado sin control aquí es un poquito diferente no nada más es la opinión tiene que poner su sn así que jorge san sebastián díaz que chingón que se pusieron las pilas y pudió remontar chido video sn stigma gates así que mi estimado san sebastián se lleva usted su icono en este video estos son los 4 ganadores aquí los pueden checar aquí en mi super blog de notas jesús madrid ferrer y jorge san sebastián díaz ustedes están llevando iconos de lol arturo álvarez roble alex arturo álvarez roble perdón y en machido se están llevando dos keys teams dos juegos randoms de steam felicidades a los 4 de nueva cuenta muchas gracias a todos por estar con nosotros y ya ser parte de los más de mil suscriptores que tenemos en el canal de youtube de rocking games mx y casi estamos a nadita de llegar a los 3000 en facebook pónganos de hecho si nos encantaría mucho que esto que les voy a decir nos encantaría bastante que los que estén más ahí entrados en el canal que siempre están comentando las imágenes que subimos los videos que ponemos todas las estupideces también que logramos postear pónganos ahí en nuestro canal perdón en nuestro canal en nuestro facebook que les gustaría ver algún juego en especial algo que quieran hacer con nosotros en el sentido de oye sabes que me gustaría que jugaras tal juego pero de tal manera no o sea como tipos retos para ponernos también nosotros a movernos y hacer un poco más divertido la estadía en el canal de rockin games porque eso nos gusta no traten de echarnos la mano con todos likes posibles que puedan cuando entran al video no les quita absolutamente nada de tiempo darle ahí el clicsito y bueno suscribirse para estar junto con nosotros recibiendo más y más regalos de mejor calidad de videos de videos perdón de contenido que nosotros tanto izahor como servidor de buscarlos tratamos de hacer y bueno señores este fue todo por hoy hoy día domingo le dimos un día más para que se pudiera suscribir a todos aquellos que pudieron hacerlo muchísimas gracias felicidades a los ganadores sigan participando y sean como el machido el machido decía nunca he ganado y hoy ha ganado todos pueden ganar así que señores a nombre todo el equipo rockin games muchísimas gracias por ser ustedes parte de esto de esta primera meta que teníamos de ser los mil primeros suscriptores del canal y los casi tres mil en el facebook un gran abrazo muchísimas gracias a todos adiós